Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el tercer episodio de The Calixto Protocol. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio, no me he movido ni un solo centímetro, palabra scout. Y desde aquí continuamos como siempre para variar, raudos y veloces, cual cuervo de Juego de Tronos. Teníamos que ver la cinta esta que acabamos de encontrar en la celda de Elías, vamos a escuchar el mensaje. El mensaje de voz, registro. Curioso, ¿no? Bueno, podemos continuar. Por cierto, no habrá ningún objeto más, ¿no? Parece que no. Podemos ver algún libro, alguna cosita, pero en principio ya está. Pues nada, vamos a seguir avanzando. Por aquí era, ¿no? Ahí está. ¿Debería curarme? Me curo porque vamos sobrados. Encontramos con bastante facilidad cositas de estas de curación. Capitán Ferris. ¿Quién es Ferris? Se parece un montón al juego aquel de Star Wars, el de la... el poder de la fuerza, ¿vale? Pero no creo que sea el mismo actor, ¿no? Además, ese actor sale en alguna peli o serie y no me acuerdo de cuál. Decídmelo en los comentarios si os acordáis vosotros, ¿vale? Porque... ¡Maten a todo lo que se mueva! ¡Maten a todo lo que se mueva! Bueno, parece que tenemos que escapar de él. Ahí va. Mira, el poder de la fuerza, ¿no? Si antes lo digo. Eso lo ha dicho dos veces, ¿eh? He notado en alguna ocasión que repiten una frase dos veces o tres. Pero bueno, es muy puntual, así que tampoco... ¡Ojo! ¡Madre mía! Ese no sale en la siguiente... En el siguiente juego, ¿eh? O a lo mejor reaparece luego. Oye, nunca se sabe que estos malos a veces aparecen. ¿Puede aparecer como monstruo o puede...? O puede aparecer... Yo qué sé. A lo mejor ha caído en una piscina. El lamento de Ferris. Respondido a un accidente en el exterior de la galeita. Hemos hallado el lugar por órdenes del alcaide y solo hemos dado acceso al equipo de Maren. Jamás pensé que echaría de menos a la anterior alcaide. Ella seguiría las reglas. Bueno, tenemos aquí a un alcalde corrupto. No me dejan machacar a estos. Es una pena. Son como... Como son de la máquina, ¿no? De la cinemática, perdón. De antes. Bueno, esto está limpito, ¿eh? Parece que por aquí no ha habido mucha movida. Ey, ese soy yo. 5-3... 5-3-2... 2... 5... Madre mía. 5-3-2... 5-2-1. 5-3-2-5-2-1. Sí, tío, ideal para que vengan un montón de monstruos a por mí. ¿Que no? Ya lo veréis. Consecuencias. Jeje. Parecieron estúmper de estos. A ver. Puedo avanzar un poco más rápido si queréis. ¡Ey, Dios! Puedo pegar. Bueno, este huele a malo, a villano, pero vamos. A distancia, a mucha distancia. Encuentra alias en la zona de seguridad. Está fuera de combate, ¿no? Llevo aquí tranquilo, como Pedro, por mi casa. Sin preocupaciones. Sin preocuparme. ¡Ay, guau! Madre mía. Eso me pasa por relajarme, ¿eh? Pues claro. A ver, ¿qué diferencia hay entre... No, es que estaba pensando que si había diferencia entre inyectores de salud y otra cosa. Vale, habrá que ir por ahí en medio, obviamente. Pero no hay nada más que pueda hacer, ¿no? Susto. Susto. Tres, dos, uno. ¡Susto! ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía, si no tiene cabeza, ¿cómo sabe dónde está él? Sigue intentando agarrarlo, ¿sabes? Instinto, supongo. No me lo digas dos veces. Vale. Salgo al máximo. Ojo, aquí tiene que haber cositas, ¿no? Créditos. Que sí, hombre, ahora voy. Que hay créditos calyxo aquí. Gratis. Free. For the people. Por fin. La máquina de mejoras de armas, ¿no? Vamos a ver. Salva el acceso. 571. Bueno, antes de ver. Vamos a ver qué hay aquí. A ver si hay más créditos. Si podemos mejorar alguna cosita. Munición. Vale, 800 créditos. Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, o sea, primero hay que forjarla, obviamente. Nos cuesta 800, que es justo los créditos que hemos encontrado. Pues nada. Bienvenidos al futuro, chicos. El día que las imprese a las 3D impriman tan rápido. Hoy en día, para imprimir un cuadrado, tío, se tira la máquina a 4 horas. Necesitaremos una nave para salir de aquí, una que puedas pilotar. Sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita. Lo malo es que está en la UMS en máxima seguridad. Va a ser una puta locura entrar ahí. ¿Te molesta el núcleo? Sí, desde que me lo pusieron. Te puedes sacudir un poco los sesos. Tranquilo, te acostumbrarás. Está claro que conoces bien este sitio. Sí, he tenido tiempo de sobra. Bueno, el tema de la UMS. ¿Vamos para allá dando un paseíto? Ojalá se pudiese, pero no va a ser tan fácil, hermano. Yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios, así que tendrás que dar un rodeo. Pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. No, no, me temo. Qué gracioso. Yo te abro la puerta. Bueno, oye, vamos a calmarnos, ¿eh? Que me han quitado aquí de la máquina y creo que todavía podemos hacer alguna cosita. Podemos vender, mirar esto, 100 créditos. Espérate. 100 créditos solo, ¿en serio, tío? Yo pensé que serían más. Inyectores de salud. Voy a vender, venga. Me la juego. Me quedo con uno, ¿vale? Y ahora con 800. A ver, esto es lo que más suelo usar. Vale, pues me gustaría aumentar la velocidad. Sí, ¿no? A ver, ya va bien de velocidad, pero si es un poquito más rápida, oye, pues quizás nos salva de más de un apuro. ¿Y el arma qué? Eh, a ver. Vale, esto es comprar, supongo, ¿no? Pero, ¿y aquí? No podemos mejorar el... El inventario, perdonadme. ¿Cuánto cuesta? Se viene mejora. Rápidamente, mejoramos la estabilidad. No sé qué tal estabilidad tendrá, porque todavía no la he probado, pero cuanto más establece el arma, mejor. Sobre todo en momentos de tensión, de mucha tensión. ¿Y qué más? A ver, me quedan 300 todavía. Uf, esta se viene... Bueno, vamos a mejorar el cargador, porque la otra no podemos y es más práctico mejorar lo que podamos ahora mismo. Y luego ya mejoramos el daño. Guay. Ahora, aquí había quedado cositas. Munición. Vale, y para el arma, para apuntar... Vale, ¿veis? Y gatillo disparamos. O sea, LT y RT. Vale. Estoy mirando, porque yo quiero sacar la... Vale, mientras no estemos apuntando con el LT, no hay peligro de malgastar munición por error. ¿Veis? Ya estoy así y ahora te doy a RT, ¿veis? Directamente saca la porra. Pum, pum. No sé, no la noto más rápida, pero... Quiero pensar que no me han timado. Vale. Esto lo había leído ya antes en el... Cierra la puerta, amigo. Vale, me ha escuchado, ¿eh? Prepara la porra, que se viene. Prepara, que se viene. Ah, ¿no? No se viene ese, se viene el otro. Madre mía. Estaba apuntando a la cabeza, tío, pero no había forma de volársela. Ya puede soltar munición, ¿eh? No suelta nada. Que gañán, no suelta nada. He gastado cuatro balas, tío. A ver, de normal no lo hubiera hecho, pero lo de gastar la munición para ese, pero bueno. Como me lo indicaba el tutorial, pues he dicho, venga, voy a ser bueno. Ojo, ¿veis? Antes podían cargarse cinco balas y con la mejora que le hemos puesto el arma, creo que hemos doblado esa capacidad de... Nos viene bien eso, sí, señor. Aunque recarga bastante rápido, ¿eh? Por lo que he podido ver, pero bueno. Esto me recuerda un poquito a la peli aquella también, aunque no hay monstruos. No sé si lo dije ya, la de MS-1, máxima seguridad. Que es una prisión en el espacio. De hecho, la he estado buscando en Blu-ray para comprarla y no la encuentro. Está descatalogada. Es de hace unos añitos, ¿eh? No hace mucho, pero... Bueno, lo del sigilo. Ya lo hemos visto recientemente, en el capítulo anterior. Yo soy mucho de sigilo, a mí me encanta el sigilo, pero... No sé si vamos a poder usarlo mucho... En el juego, ¿vale? Oye, se intentará, ¿eh? Se intentará... Siempre que se pueda... Oye, que no le ha dado eso, ¿o qué? Eh, ¿ahora qué, eh? Bueno, ya sabéis, a una pierna y luego lo machacamos. ¿Cuál cucaracha? ¿Ha salido alguien de ahí? A ver, entonces... Eh... ¿Voy por aquí? ¿O voy por aquí? Me hace mucha gracia el efecto de luces, ¿eh? De... De... Como si lleváramos una... Yo no sé si es que refleja en el chaleco ese que llevamos, ¿no? Metálico. Y eso es lo que hace el efecto de... Como si lleváramos linterna. No sé si me explico. Claro, pero es que hay que ir por aquí o hay que ir por el otro sitio. Es que no me gusta dejarme cosas, ¿sabéis? Vale, tenemos eso por ahí. Dejadme que vuelva hacia atrás un momento. Raudo y veloz. Ya sabéis. ¿Cuál qué? Uno. Perdón. Uno de los dos sitios son opcionales. Está claro, ¿vale? Uno de los dos sitios... Por cierto, viene bien la lucecita, ¿eh? Uno de los dos sitios son opcionales. Yo creo que es este lugar donde estoy yo ahora. Seguramente. Ah, me puedo meter por aquí. Vale. Una lata de refresco que me ha hecho confundirme. Muy bien. Puerta cerrada. Ya, tío. Qué rayada, tío. En serio. Voy a mirar en el otro sitio. Vamos rápido. Vale, perdón. Quiero hacerme al otro lado. Es que no me gusta dejarme cosas. Soy súper maniático en estos juegos. De verdad. Yo no puedo evitarlo. Nací así, chicos. Vale. Susto. Gracias. Muy amable. Vale. 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 Tenemos compañía, chicos. Me van a ver desde... Cuenca, ¿no? Me van a ver, seguro. Yo lo intento, ¿eh? Es que encima me está... Me va a ver, seguro. Me va a ver, seguro. ¿Veis lo del apuntado rápido ese que decían antes? Sería vivo. Seguía vivo el señorito. Me cachis en la malsanada. Bueno, por aquí no me habría dejado nada, ¿no? Chispitas. El ámbito y chispitas. Bueno, por aquí, ¿qué? Algo tiene que haber. Si no, ¿para qué me traes? ¿Eh? ¿Para qué me traen aquí? Si no hay nada. ¿Puedo romper pistales? Sí. Si hubiera algo, pues lo pillaríamos, pero... Yo espero no dejarme nada, insisto. No veo nada, ¿eh? Acceso de negado. No se puede abrir. Necesitarás credenciales de seguridad. Busca guardias muertos por la zona. Vale. He visto uno antes ahí. Aquí hay uno. Ahora me queda la duda de qué había bajando las escaleras aquellas de las Tersors. Si es que se podía, claro. Aquí haces lo que tienes que hacer. Este sitio se cambia de la linda. Vale. ¿Y esto qué va a ser? Ya veréis. Vale, ¿veis? Se ve que tenemos que encontrarlos, ¿no? Están por ahí desperdigados. Amigo mío. Interesante, ¿eh? Serán como coleccionables. Otras, Pedrín. Este sitio se viene abajo. Creo que va a ser más gastar un tiro, pero bueno, lo intentamos. Sí. Hemos malgastado un tiro. Muy bien, Tony. Un aplauso. Gracias. ¿Se puede? ¿Se puede? No. Tenía buena pinta. La caja. Dios, qué sustos me dan estos bichos. Me dejes leñe a tu casa. ¿En serio, tío? No te he matado. Y este juego en dificultad máxima tiene que ser guay, ¿eh? Te tiene que hacer sufrir. Vale, tenemos dos opciones. Vale, para abajo. ¿Para arriba? No, para abajo también. Muy guay. Claro, no sabes cuál es el camino bueno. Lavandería. Lavandería. ¿Se escucha una lavandería? A ver, estamos en una lavandería. Tony, ¿se escucha una lavandería? Pues sería lo más normal, ¿no? Pero... ¿Por qué? ¡Ah! Vale, sabía yo que... ¿Estos sueltan algo o no? Oye, aquí tiene que haber algo. No me digas que he bajado aquí para nada. No me hagas esto. ¡Ah! Registro, ¿no? De todos estos. Perdón, de... Un coleccionable, que le llamo yo. Este, ¿no? He tenido que retirarme. Eran demasiados. Han capturado a todo mi pelotón. Se lo ruego. Tiene que enviar a alguien. No sé cuánto más aguantará esa puerta. ¡A por él! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¿Y el otro tenía grabación también? Pista de código. No me quedaba otra. Los reclusos estaban abriéndose paso por el bloque. Tuve que sellar la puerta. ¿Me recibe alguien? Sí, oficial Jane. ¿Al caí de cola? ¿Dónde está? Desde mi torre. Observando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El fin. De un largo viaje. Pues mira, qué curioso. Cada uno de estos se ve que trae un... Mira, una cajita. Ha merecido la pena venir aquí. Cada uno de estos se ve que trae un mensaje, ¿no? Pues oye, iremos viendo. Así ampliamos un poquito la historia, ¿no? Y... Vale, hemos encontrado bastantes cositas, ¿eh? Vale. Me había parecido ver. Ya os decía yo. Rompe todo. Vale. No hay más, ¿no? Pues ahora. Ahora sí que sí. Ahora vendrá un susto, obviamente. Tres, dos, uno. He escuchado algo y no sé lo que era, pero bueno. Eh... Sí, espérate. Porque había ahí una puerta. ¿He venido por aquí? No. ¿Dónde he venido? Vale, he venido por ahí. Vale. Vale, vale, chicos. Disculpad un segundo. ¡Ah! ¿Veis cómo merece la pena explorar, chicos? ¿Veis cómo merece la pena? Ahora me mata aquí un bicho y ya está. A empezar de nuevo. No, a ver. Vamos a ver. Ha habido potra, ¿eh? Porque me podía haber ido perfectamente para el otro lado. Era el 50% de posibilidades. Qué manía, macho. Era el 50%. Era ir por aquí o por el otro sitio. Tengo que ir por aquí o por el otro sitio. Saco la porra porque no me ha pillado un pelo. Vale. Hay una puerta ahí. Pero... Vale. ¿Veis? Hace falta un fusible. No, perdón. Pensé que hace falta un fusible. Puerta abierta. Vale. Voy a por él porque quiero ver que hay en la otra puerta. Y luego, aparte, esta puerta está bloqueada, ¿no? O sea que... Ah, claro. Para salir hay que dar un rodeo, supongo. Sí, es que quiero ver que había en la otra puerta. Que no sé si me van a dejar, ¿eh? ¿Puedo usar el sigilo? ¡No! Que no veo nada, tío. Ya. ¿Qué? ¡Ey! Madre mía. ¡Que te mueras, leñe! ¡Que te, que te, que te vayas al otro barrio ya, hombre! Madre mía. Puede estar uno aquí tranquilo, dándose una vueltecita. No hay nada aquí, ¿no? Bueno. ¿Os gusta romper cristales? Pues este es vuestro juego. ¡Saca la porra! Oye, me encanta el sonido ese de como... ¿Ya? Muérete, hombre, muérete. ¿Puedo entrar por ese cristal que se acaba de romper? Supongo que sí, ¿no? Porque es que realmente... Vale, esto puedo forzarlo, ¿vale? Y por aquí podemos entrar. Está clarísimo que vamos a entrar por aquí, ¿o no? No. Eres un poco astonia. Has quedado a la altura del betún. No me dejan. Pues nada, pues nos vamos a encarar por aquí y lo vamos a ir dejando. ¿De acuerdo? Otros 30 minutos, insisto. Estoy... Paso el tiempo volando. Antes de que nos demos cuenta, nos vamos a pasar el juego y no me voy a dar ni cuenta. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por verme y por aguantarme. Si os ha molado, dejadme un like. Preguntas, dudas, sugerencias. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un auténtico placer. Leeros y responderos. No seáis timidillos. Y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. No os lo perdáis. Adiós.